¡COLA! 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 ¡ÓSCAR! Óscar, pídele el tiempo, ya van 40, ahora sí. Pídele el tiempo, ya van 40. ¡Muiden la bola! ¡Muiden la bola! ¡No se vayan a abrir! ¡No se vayan a abrir! ¡Muiden la bola! ¡Muiden la bola! ¡Muiden la bola! ¡Cambio! 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 ¡Cambio, señor! ¡Cambio! ¡Está golpeado Luis! ¡Está golpeado! ¡Está golpeado! ¡Está golpeado Luis! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Boldera! ¡Pinche cara! ¡Cabrones! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso, Mauricio! ¡No le hagas caso! ¡Bicho morrido! ¡No le hagas caso! No, 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 no.